Incidente en Panamerican Energy, sucursal Argentina. Esto fue en la calle Emilio Mitre, número 574, en Campana, localidad Campana. Fue a la madrugada del 30 de mayo cuando se produjo el incidente y va a finalizar a las 23.59 del 1 de junio. Panamerican Energy identificó el evento como falla de equipos. Panamerican Energy identificó impactos ambientales generados e indicó los siguientes. Ruidos, olores y humos. Panamerican Energy indicó que afectó el recurso aire. La empresa describió el evento de la siguiente manera. A las 2 de la mañana aproximadamente se produjo la parada del compresor C-201 de la unidad de cracking catalítico. Por lo que se están observando mayores niveles de antorcha. La planta se encuentra en condición segura y se seguirán los procedimientos previstos de puesta en marcha. Panamerican Energy describió las medidas tomadas para mitigar el impacto de esta forma. Se aplicarán los procedimientos operativos previstos para esta situación operativa con el fin de normalizar su operación. Eso es todo. Hasta aquí fue Tarratox News. Noticias de desamparo ambiental. 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 Noticias de desamparo ambiental.